Tengo mil problemas que atormentan Y no me dejan tranquilo y solo Cada vez me vuelvo un poco más loco Y esto está a punto de consumirme Pero cuando ella me llama Olvidamos todo ahí en la cama No queremos ni mirar el tiempo Solo cogelar nuestro momento Pero cuando ella me llama Olvidamos todo ahí en la cama Solo cogelar nuestro momento Si te marigas, te darías No seas enviado 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 ¡Suscríbete al canal!